Muchas personas han dado supuestos testimonios donde después de morir cerebralmente por largos minutos al regresar a la vida y despertar, narran su experiencia en el infierno, incluso describen cómo es este lugar, al que se le conoce por ser un lugar tenebroso, deprimente y muy horrible. Pero una pregunta que nos hacemos aquí es ¿Por qué al infierno va gente inocente? ¿Qué no se supone que este lugar está hecho para los peores criminales y psicópatas? Incluso hay relatos donde la persona es acompañada al infierno por un ángel celestial o peor aún por el mismísimo Jesucristo, es bastante extraño y contradictorio. No dudo que todas estas personas hayan visitado realmente este macabro lugar, pero la realidad es que el infierno no existe, al menos no de una manera dimensional o espiritual. Pero para ir descartando dudas, por si te lo estás preguntando, tampoco se encuentra en el centro de la Tierra. Porque el infierno es un lugar físico pero artificial, es decir, es un sitio gigantesco creado con tecnología, en pocas palabras el infierno es un laboratorio. Este lugar se encuentra escondido en lo alto de una colina, donde ahí hay un árbol muy grueso y grande. Sospechosamente este árbol está pegado a un muro, detrás de ese muro está el lugar al que religiosamente conocemos como el infierno, que en realidad es un laboratorio con escenografía realista diseñada para perturbar a la alma que haya ingresado aquí. Es una base secreta muy amplia a la cual se le aplica a sus paredes y construcción tecnología 3D holográfica, mandando la señal de las imágenes 3D desde una supercomputadora. De esta manera se crean escenarios muy convincentes, mostrando grandes llamas en la que gente es atormentada. Los seres malvados que habitan en el infierno, esos seres tan desagradables con enormes cuernos y deformes, popularmente llamados demonios, solo son simples robots artificiales, seres robóticos con traje de demonios. La finalidad del infierno es evitar el desarrollo evolutivo del espíritu humano, para meter culpa y miedo y convencer a las ingenuas almas de que han cometido pecados y que deben corregirlos. Convenciendo a los espíritus para que sigan reencarnando eternamente, lamentablemente toda la gente a la hora de fallecer tendrá que venir a este lugar, ya que el hecho de que sea un laboratorio base no impide venir aquí, pues cuando una persona agoniza ellos te teletransportan tu alma aquí con una máquina, pero la manera de salir rápidamente del infierno es simplemente no creyendo en él, ya que en el momento en el que el humano se da cuenta de que el infierno es una farsa, los reptilianos que son los que controlan este laboratorio presionan una palanca donde se abre una compuerta para que el alma pueda salir y escapar, liberarse y dejar de reencarnar. Aquí lo peligroso es que posiblemente aparezca el supuesto diablo llamado Geono, quien aparecerá sentado en un trono para manipularte, diciéndote que si no aceptas reencarnar para pagar por tus errores, esto te pasará, en ese momento él te mostrará un calabozo donde las personas son torturadas por los demonios, lo que verás ahí será muy cruel y sádico, algo muy parecido a esto. ¡Gracias! 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 Bastante fuerte, ¿verdad? Estas fotografías fueron dibujadas por la joven coreana que viajó al infierno, por lo que me temo que lo que se representa aquí es real, pero recuerda que no tienes que temer, pues ellos no pueden dañarte físicamente en este lugar, pues recuerda que estas supuestas torturas son solo holografías proyectadas por computadora, ellos solo juegan con tu terror psicológico, si vences ese terror los habrás derrotado. Esta información no se sabría si no fuera gracias a Constantino, el emperador romano que escribió esta información en una carta, la carta fue escondida en los archivos secretos del Vaticano. Es curioso porque podríamos decir que la puerta al infierno es un árbol que está conectado a un complejo muro, y sí, sobre el árbol hay una puerta para entrar a este laboratorio. No por nada se decía que en Corea del Norte estaba la entrada al infierno y que Kim Jong-un la ocultaba, por eso no dejaba explorar los montes de este país. Si les interesa haré una segunda parte explicando el viaje de Constantino al infierno, si quieres ver ese video solo coméntalo en la caja de comentarios. Y recuerda que el verdadero infierno está en la tierra, pues vivimos en un mundo podrido en violencia, y los verdaderos demonios son los poderosos que gobiernan este mundo, y sus cómplices vendidos por dinero, quien los ayudan a hacer sus fechorías y cosas horrendas y atroces. ¡Gracias!